Natalia, Natalia, ¿qué haces todavía en la cama? No tengo nada que hacer. Pues te lo buscas si no tienes nada que hacer. ¿Tú sabes la hora que es? Cuando sea rico, te voy a comprar una casita en la playa. Joder, Natalia, no has podido tener cuidado. ¿Qué piensas hacer? Tú no tienes trabajo, yo no tengo dinero. Yo creo que es lo más bonito que te puede pasar. Tener un hijo con la persona que quieres. Tú eres la que tiene la última palabra. Tú no tienes que preocuparte de lo que digan los demás. ¿Y qué coño quieres que trabajes si me curro? ¿Cómo es que os habéis decidido hacer porno? ¿De quién fue la idea, más bien? Yo creo que un poco mía, pero sobre todo por el dinero, la verdad. ¿Tú lo harías otra vez? ¿Contigo? Sí. Pues seguramente. ¿300 euros en una hora? Pues sí. Vamos a tener que irnos. ¿A dónde? No sé, pues cualquier sitio es mejor que este, ¿no? Si aquí no hay nada que hacer. Big Hollywood news with Adam Divine returning as Bumper Allen in the sequel Pitch Perfect 2. Divine will join Anna Kendrick, Rebel Wilson, Brittany Snow and Elizabeth Banks, who is also making her directorial debut with this sequel. Shooting is scheduled to begin this summer and the film is set for a May 15, 2015 release. That's all for today. Subscribe to keep up to date and remember, a Rolling Stone gathers no moss. Chao, chao. Chao.